Primera del 5 y 6, tercera carrera dominical, aquí está la salida, Cautemo va demostrando velociable, dos largos en el segundo puesto, viene avanzando rápidamente Wild Tufén allí con Franco Sarkin, Indy Eagle por el medio, está Boca Tony también, está ahí Cautemo el uno a Roma Sarkin, afuera está el empleado Boca Tony por el medio está Wild Tufén, después se mueve Indy Eagle en la delantera, Cautemo una cabeza por fuera Wild Tufén busca camino en el centro Boca Tony allí con Ross Sarkin y también viene avanzando Indy Eagle aparte de afuera Wild Tufén va por un largo a la buena de Cautemo, afuera Indy Eagle se viene presentando de cuarto está corriendo Rams Sarkin, entramos lo derecho Wild Tufén defiende el comando, en el segundo Indy Eagle adentro está Ragnos Sarkin, en la punta Wild Tufén ahí está buscándolo adentro del ejemplar número uno Ragnos Sarkin, adelante está Wild Tufén lo busca dentro del uno Ragnos Sarkin, Wild Tufén defiende el comando, segundo Ragnos Sarkin ahí está Wild Tufén, Wild Tufén victorioso, segundo para Ragnos Sarkin después gol de Eagle, el Boca Tony último Cautemo. ¡Ah!